Con sentimiento muy profundo, dedico estas décimas a Andrés Barros, artista barranqueño, ganador en dos ocasiones del Festival de la Piqueria. Barranca está de luto, el folclor quedó en suspenso, por ese dolor inmenso, reparable en absoluto, por su rimar tan impoluto, sin mancha o cosa etérea. Y para entrar ya en materia, consentiré dedicado a quien dejó su legado, ese rey de la piqueria. Andrés, por tu gran talento, el pueblo está orgullecido, y aunque está muy afligido, por tan nefasto evento, pondrá todo su acento, con su alma conmovida, con el dolor que allí anida, a brindarte con honores, canto, música y fulgores, merecida despedida. Los artistas de este puerto, te guardarán en su memoria, pues no terminó tu gloria, y hoy con total acierto, decimos que no estás muerto, que no oscureció tu velo. En mi décima lo develo, y por el mundo se expande, que siempre serás tan grande, que triunfarás en el gran cielo.